Muy buenas a todos y a todas. Sé que hace ya bastante, pero bastante tiempo que no subo nada, lo sé. Y también es otra cosa, no sé si os estáis fijando que de repente me oís mejor y se me ve un poco mejor. Bien, esto se debe a que me han regalado un móvil nuevo por cumpleaños. Ya era hora de despedirme de mi HTC Mini. Y bueno, nada mucho que decir sobre el canal. No he subido muchas cosas porque he tenido que hacer muchas cosas, pero bueno, los vídeos no van a volver, obviamente, ya lo dije, en el retorno de Hop. Y bueno, me estoy modificando un poco los horarios para poder tener por lo menos una hora para grabar, grabar muchos vídeos y el fin de semana editarlos todos e irlos subiendo con un horario para un vídeo. No al día, no al día, serán más o menos unos tres vídeos a la semana o así. Y tampoco es cosa de estar YouTube, YouTube, YouTube y al otro que le den por culo, ¿no? Bien. Ébola, 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 ébola. En España, por lo menos en España, seguro, seguro que te sonará mucho de haber oído este nombre. En las noticias, en los periódicos, en la radio, en la escuela, en el hospital, en el funeral de tu tía, en todas partes. Sé que debes de estar ya hasta los cojones de haber oído este nombre. Sé que aparte, seguramente, si no estás bien informado o bien informada, debes estar bastante acojonada o acojonado. También sé que estás completamente seguro o segura de que el ébola es el apocalipsis now. Porque básicamente lo que están dando a entender. También estoy bastante seguro de que mucha gente se debe creer que el ébola es la jodida enfermedad definitiva. El fin del mundo 2014. ¿Notáis que estoy un poco resfriado? ¿Lo estáis notando? Bien, pues que lo sepáis. El resfriado que yo tengo es 10 veces más peligroso... Vaya centros me ha salido. Es 10 veces más peligroso que el ébola. ¿Por qué? Muy sencillo. Si este resfriado con la paja de defensas se me llega a transformar en una gripe... La gripe común es... Sí, 100.000 veces más peligrosa que el ébola. El ébola es una enfermedad que se transmite con el contacto de fluidos internos. Básicamente, se transmite muy parecido al sida. Sin embargo, el sida se ha descubierto que... Primero, cura total no hay. Solo hay maneras de retrasarlo para que puedas tener una vida larga. Y aparte, el sida, pues, te jode mucho la salud. Sin embargo, para el ébola, una cura así de... Hoy me lo tomo y ya estoy... No existe, ¿vale? Existen algunos métodos para que la enfermedad se vaya quitando. Primero, hay una pequeña certeza de que puede haber una cura contra el ébola. Primero. Segundo. El ébola es una enfermedad que se transmite de manera sanguínea. O sea, de manera que... Perdón, de manera de fluido interno. O sea, que para que tú te enfermes de ébola, tienes que tener dentro tuyo heces, sangre, vómitos, mocos, semen y una cantidad de sudor muy exagerada, o sangre, de un enfermo del ébola. Yo puedo tener ébola, cogerte, acercarte a mí y empezar... Y no te voy a transmitir el puto ébola. Porque es una enfermedad de fluidos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar en la misma, en la misma sala que 20, 30, 50, 60, 100 enfermos de ébola. Y mientras no los toque, lo que han dicho en España es que como lo tocó, lo tocó, y estaba sudado, pues ya está, tiene ébola, seguro, seguro. ¿Va a ir retro Satanás? No, amigo, no. No es tan sencillo. No es cosa de que yo te toco y ya tengo el ébola. Porque echas un poquito de alcohol y limpias el jodido dedo o la mano, ya está, ya está, ya pasó, ya puedes relajarte. O lavarte la mano, coño. Es que, no, pero es que he tocado el sudor. Bueno, tío, te lavas la mano. A ver, te lavas la mano. Otra cosa sería que después de haber restregado la mano por la frente sudada del tío que tiene ébola, se lo hubiese cogido, la hubiese la mío toda. Entonces sí, ya tengo asegura que vas a tener ébola. Pero bueno, ya que estamos, ¿por qué no agarras y lo muerdes? Ahí, con los dientes. Para sacarle la sangre. Y otros ejemplos un poco más fuertes de huida. Que obviamente yo creo que cualquier persona de más de 13 años sabrá perfectamente a lo que me refiero. Dejad ya de estar acojonados y acojonadas, que no hay nada que temer, coño. Lo entiendo, o sea, entiendo que lo estéis así porque es que encendéis la tele, ponéis cualquier canal, Antena 3, la 1, la 2, Tele 5, su prima, su abuela y su tía. Y sale nueva noticia sobre el ébola. Yo agarro el móvil, bueno, coño, estoy grabando con el móvil, no lo busques. No agarro el móvil, me pongo las noticias y ahora, no se quede el ébola, coño. YouTube, más visitados, ébola, coño. Facebook, ébola, Twitter, Instagram, Ask. De todas partes, está en todas partes. El ébola es una enfermedad mediática. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad para acojonar a la gente y que dejen de estar pendientes de los verdaderos problemas que tiene el país y se centre más en una puta enfermedad de mierda. Si os queréis preocupar por las enfermedades que tiene España, preocupad más por el SIDA, el sarampión, la gripe, yo qué sé, cualquiera de estas, la gonorrea. La gonorrea, que no mata, pero jode mucho. O bueno, la gonorrea, sí que puede llegar a matar, pero si no te metes ningún tipo de medicamento. Tienes que estar muy dejado para que te mate la gonorrea. En resumen, calmaos ya, respira, bebe un poquito de agua, ponte a estudiar, sal a correr, haz lo que siempre has hecho y deja de estar preocupado o preocupada por una enfermedad que es más difícil que te la pasen, que saques 10 exámenes en matemáticas, con 10, que me he liado. Nada más que decir, chicos y chicas, ya sé que es, bueno, ahora yo estoy grabando esto en Halloween, pero bueno, seguramente cuando suba esto va a ser después de que graben las... Me he puesto el sombrero de los verdaderos, me he puesto el sombrero de los verdaderos, pica. En cualquier caso, lo dicho, ya está. Otra cosa, ya que estamos, pasaos por mi blog, el show de Hop, por favor, por favor. Ahí, en serio, ya sé que tengo YouTube bastante, pero bastante abandonado, lo sé, no es un secreto. Sin embargo, en mi blog, yo ya he subido historias de terror, las que voy a contar hoy, y las vais a ver el 31 por Halloween, yo ya la pasé escrita el 29 de octubre. Sobre el Ébola ya abré el 21 y el 19 de octubre. En serio, pasaos por mi blog, porque ahí me estoy subiendo las cosas. Como solo es escribir, o sea, como es buscar la información y escribir, es más rápido, porque para hacer un vídeo tengo que buscar la información, grabar, editar, muchas cosas. ¿Vale? Así que, bueno, eso. Nada más. Deja ya de preocupar por el Ébola. Y si, como yo sospecho que la mayoría de mi audiencia, obviamente, es de gente joven, así de... Estudia, hermano, instituto, colegio, el instituto, el puto favorito, deja de preocuparte por mierdas, y agarra un látiz y estudia, capullo. No hagas como yo. Que estuve jodiendome bastante los estudios hasta que me puse las pilas, pero todavía me arrepiento hoy de no haber estudiado desde pequeñito. Bueno, y os a la semana, o así, que tampoco es cosa de estar YouTube, 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 y al otro que le den por culo, ¿no? Bien. Con los horarios para poder tener, por lo menos, una hora para grabar. Grabar muchos vídeos, y el fin de semana, editarlos todos, e irlos subiendo, pues, con un horario para un vídeo. No al día, no al día. Serán más o menos unos tres. Y, bueno, nada mucho que decir sobre el canal. No he subido muchas cosas porque he tenido que hacer muchas cosas, pero bueno, los vídeos no van a volver, obviamente, ya lo dije, en el retorno de Hopp. Y, bueno, me estoy modificando un poco, de repente, me oís mejor, y se me ve un poco mejor. Bien, esto se debe a que me han regalado un móvil nuevo por cumpleaños. Ya era hora de despedirme de mi HTC Mini. Muy buenas a todos y a todas. Sé que hace ya bastante, pero bastante tiempo que no subo nada, lo sé. Y también es otra cosa, no sé si os estáis fijando que...